Hola fanáticos del fitness, soy Orián Yepes, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner en forma mientras comes saludable y rico. ¿A quién le gusta la Coca-Cola? Bueno, tengo que confesarte que antes de comenzar en ese estilo de bebida a mí me encantaba la Coca-Cola, bebía muchas gaseosas y ese era obviamente uno de los motivos por los que tenía sobrepeso y yo sé que para algunos de ustedes es difícil dejarla a pesar de que ya saben que no es beneficiosa y que trae problemas para la salud si es que la consumes en exceso. Así es que te voy a traer hoy día una receta que sabe espectacular y aparte es fácil de hacer como la mayoría de las que hacemos aquí en el canal y te va a ayudar a dejar esa gaseosa solamente tienes que reemplazarla con esta bebida que vas a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer es en un vaso exprimir un limón. El limón realmente es una de las frutas más saludables que existe, tiene bastante vitamina C, antioxidantes, ayuda a limpiar los riñones, a limpiar el hígado y tiene muy pocas calorías. Aparte tiene un sabor espectacular. Ahora vamos a colocar, aquí hay un sobre de stevia. Ahora algunos de ustedes me dicen que no les gusta la stevia, tengo un par de alternativas. Si no les gusta el polvo de stevia, que esto es un extracto, pueden utilizar la hoja pulverizada o pueden utilizar también gotas, ahorita no tengo las gotas, pero hay unas gotas que tienen sabor al limón. Así es que esta alternativa probablemente sea mucho mejor que el polvo, si es que a ustedes no les gusta esa versión de la stevia. Ustedes siempre me preguntan cuáles son las marcas que yo recomiendo. Así es que Amazon me dio la oportunidad de crear una tienda con los productos que yo recomiendo. Es amazon.com slash shop slash adrianyepesfitness. Les dejo el link en pantalla en la descripción para que puedan ver cuáles son las mejores marcas que pueden utilizar en mis recetas, suplementos también. El orden en el que acabo de hacer esto es muy importante, porque si ustedes colocan este último ingrediente antes de hacer esta mezcla, lo que va a suceder es que va a salir mucha espuma y se va a regar todo. Incluso sí, porque utilicé el sobre, porque utilicé el extracto de stevia en polvo, va a probablemente salir un poco de espuma. Y finalmente vamos a agregar agua mineral o agua con gas. Yo siempre trato de usar botellas de vidrio, las botellas de plástico contaminan el contenido, tienen químicos que elevan los niveles de estrógeno. Así es que siempre les recomiendo que, si es posible, utilicen botellas de vidrio y recipientes de vidrio. Ahí, si quieren, pueden mezclarlo un poco más con la cuchara, pero no es necesario. Bueno, ¿y esto qué sabe? A mí me sabe Sprite y es el mejor reemplazo para cualquier bebida gaseosa. Les va a calmar la ansiedad por tomar esto y lo mejor es que pueden conseguirlo probablemente en cualquier restaurante. Tal vez la stevia no, pero si ustedes van con su sobre de stevia al restaurante, que no es gran cosa, simplemente ordenan la botella de agua con gas, agua mineral y ordenan zumo de limón. Así es que esto lo pueden hacer en cualquier lugar. Tomen en cuenta que esto tiene dos calorías, una coca cola tiene 120 calorías y aparte está llena de azúcar, lo que va a elevar muchísimo la insulina. Así es que tenemos aquí dos versiones, una que te va a afectar, que te va a engordar y la otra que te va a ayudar, porque tiene minerales y tiene también vitaminas por parte del limón. Y bueno fanático del fitness, ese fue el vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda que si quieres obtener más recetas como estas y que incluyan también su valor nutricional, puedes descargar mi libro YoFit en adrianyepes.com, te voy a dejar el link en la descripción y el link en pantalla. No olvides de darle like al vídeo, compartirlo y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!